¡Sí! ¡Menuda entrada! Cálmate un poco, novato. Solo tengo un ajuste, cabrona. ¡Kabum! Somos un equipo, Warpath. Concentrémonos en buscar a Omega Supreme. Omega Supreme. ¿Qué te han hecho? ¡Pobre! ¡Lo están torturando! Ratchet, aquí Optimus. Hemos localizado a Omega Supreme. ¿Puedes acceder de forma remota a este terminal y encontrar el modo de liberarlo? Negativo, Optimus. El sistema es demasiado difícil de piratear. Pero si encuentras la forma de debilitar su red de energía, quizá consiga entrar. ¡Allí! ¡Las células de energía! ¡Bum! Ya está. Estoy dentro. Las instalaciones están bloqueadas. Supongo que saben que estáis ahí, ¿no? ¿Cómo ha podido ocurrir? Os mostraré un holomapa. Listo. Lo primero que debéis hacer es piratear la consola principal de seguridad. Eso anulará el bloqueo. Tenemos compañía. ¡Eh, Warpath! Observa cómo se ocupa de esto un profesional. ¡Claro, carrozas! Avísame cuando el profesional aparezca. ¡Viene un cohete! ¡Genial! ¡Sobre escudo! ¡Cuidado, Warpath! ¡Podría ser una trampa no tropezarte con tu ego, Warpath! ¡Venga, la de segunda! ¡Misiles desplegado! ¡Ya está! ¡Desbloquead la consola de seguridad de ahí! ¡Cuánta maquinaria! ¿Hace falta todo esto para mantener a Omega prisionero? Es uno de los autobots más duros de la historia, novato. ¡Claro que hace falta todo esto! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Confinamiento de Omega desactivado! ¡Buen trabajo! ¡Sólo queda uno! ¡Ve a todos los autobots! ¡ 배vegan y los autobots! ¡Los autobots, rendidos de inmediato o seréis destruidos! Sistemas activándose Autobots, defender a Omega Supreme mientras se recupera Subtitulado por Jnkoil Manteneos alerta Autobots, el alto consejo me comentó las propiedades corruptoras del energón oscuro Cuanto más nos acerquemos al núcleo, más peligroso e inestable será Cybertron El núcleo está en el mismísimo centro de Cybertron, habrá que saltar este hoyo para continuar Sí, estoy listo Seguro que sí, hagámoslo de una vez Lo he notado La corrupción se extiende más rápido de lo que imaginaba Optimus, las formaciones son muy inestables Cuidado con los pinchos, parecen muy peligrosos ¿Qué son esas cosas? ¿Qué pasa, novato? ¿Nunca habías visto una babosa espacial? Son parte de las defensas naturales de Cybertron Se alimentan de la corrupción del energón oscuro La corrupción nos ha dejado enterrados Dejadme intentarlo Algo no marcha bien ¿Qué ocurre, Ironhide? Aún no lo sé Pero estad alerta Algo se aproxima Ahora sí que estamos atascados Esa sustancia es dura Mi hacha no puede atravesar tanta corrupción Pero ahora tenemos otros asuntos más importantes Atentos Atentos Decepticons Decepticons Sin energía cloac� ¡P لو! Si Ense越os Lo conseguimos Katie Monificar El Entonces Sleep Sí No tiene salida Esto me ahorrará ¿Oís ese sonido? ¿Qué es? ¡Caramba! Esas cosas parecen torretas del revés Creo que quieren que subamos encima Pueden sentir que hemos venido a ayudar ¡Sí! Justo lo que yo pienso Estoy conectado Este lugar está lleno de Decepticons Megatron tiene todo un ejército aquí abajo Es normal que Megatron tenga el núcleo tan protegido Es su posesión más valiosa Segunda Mario ¡Hasta la vista! ¡No salita! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Habéis visto eso? ¡Cómo no! Voy a verlo. 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 Me duele verlo mancillado así. Optimus, toda la zona es inestable. Debemos movernos con cuidado, sobre todo tú, Warpath. ¿Qué? Yo sé ir con cuidado. Ten cuidado tú. La entrada al núcleo está ahí delante. No sabemos lo que tenemos que verlo. No sabemos lo que encontraremos ahí dentro. Por cierto, Optimus, me alegro de ver que das la cara y eres el líder que siempre supe que llegarías a ser. ¿Por qué has tardar, ¿por qué has tardado tanto? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué? Mis disparos están rebotando en él. ¿Cómo es esto posible? Esto no funciona. Hay que encontrar su punto débil. Mirad. Extrae energía del núcleo. La boca. Disparad a la boca. ¡Muy asustado! No creo, novato. Perdóname. No quería ganarte. No quería ganarte. No quería ganarte. No quería ganarte. Mirad. Extrae energía del núcleo. La boca. Disparad a la boca. Muy asustado. No creo, novato. ¡Suscríbete! 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 ¡Dadle con todas vuestras fuerzas! ¡Me alegro de encontrarnos! ¡Lo conseguimos! ¡Buen trabajo, Autobots! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!